Los ingenieros estructurales como todos podemos fallar, pero tenemos que tener un control sobre ese fallo, tenemos que tener mecanismos de detección de que las cosas fallan y esos mecanismos de detección son los números gorgos. Tienes que saber qué va a dar antes de calcular. Fijaros lo que digo, tienes que saber qué va a dar tu cálculo antes de calcular y si no lo sabes no calcules porque tienes mucho peligro. Esa responsabilidad del ingeniero estructural que garantiza la seguridad de las estructuras, después garantiza otras cosas, pero la seguridad es la primera que tiene que garantizar porque en el fondo es la más importante, más que los estados límites de servicio por ejemplo. Esa necesidad de garantizar la seguridad hace que el trabajo de ingeniería estructural sea muy responsable, terriblemente responsable y por eso tiene que tener puertas de control. Sitios donde comprobar que lo que estás haciendo está bien. ¿Cuáles son esas puertas de control? Pues tu propio control personal sabiendo que lo que haces tiene orden de magnitud, sabiendo como digo qué va a dar antes de calcular y en una empresa tiene que tener otras puertas diferentes de la personal, que es otras personas que saben más que tú y que están más lejos del proyecto, eso es muy importante, que revisan el producto final dándole la visión del sentido común desde fuera. Cuando alguien está involucrado en un proceso mental de proyecto, hay muchas cosas que al final le parecen evidentes y no tiene la misma visión crítica ante su producto final que un segundo y eso es muy importante tenerlo en una empresa. El fallo del ingeniero estructural más importante que detectamos ahora en las oficinas de proyecto son ingenieros estructurales que no tienen visión crítica sobre sus resultados y que dicen, la famosa frase de, es que el modelo me lo da. Bueno, el modelo da unas cosas en función de los datos que has metido y puede ser que ese resultado esté mal y el modelo tenga razón. Otra cosa que es necesaria que el ingeniero estructural tenga, y con eso ya estoy diciendo que fallo tiene el ingeniero estructural si no tiene esa capacidad, es la de pensar que su producto es lo más importante en el proceso de proyecto. El proceso de proyecto, el proceso de una oficina de proyecto va desde conseguir un trabajo, pasar una oferta con un precio razonable, trabajar para que te la acepten, una vez aceptada se trabaja en el proyecto, pero después de entregar hay un proceso de cobro para que ese cliente te vuelva a llamar después de ese proceso de cobro y te vuelva a pedir una oferta y te vuelva a discutir el dinero y te vuelva a dar el trabajo, para que el cliente repita, que es el secreto del éxito de cualquier empresa, que el cliente repita. Cuando alguien viene a ingenio y dice, voy a hacer este curso y sale encantado, ese cliente posiblemente repita porque quiere aprender más cosas. En una oficina de proyecto pasa lo mismo. El problema del ingeniero estructural es que a veces piensa que su parcela de proyecto es la más importante en una empresa y no es así. Lo más importante en una empresa es la fase de entregar que el cliente pague y que se sienta contento para llamarte para su siguiente estructura. Y los ingenieros noto que a veces tenemos esa pega. Vamos a hacer un curso en ingenio que va a hablar precisamente de esa faceta del ingeniero, de la gestión, que es fundamental. En ingenieros estructurales, en ingenieros de presa, en ingenieros de depuración, en cualquier tipo de profesional en el fondo.